Partieron en la delantera Blue Festival, Canto Heroico pasó al primer lugar, segundo Blue Festival, al segundo lugar Dorquei Curva de los 900, en el tercer lugar por fuera Rincón Escondido, cuarto Blue Festival, quinto por los palos Darkan, en la sexta ubicación New Black, séptimo por el centro Gentilosa, octavo Sanderball, noveno Grand Jack, la última ubicación, señolita entrando a tierra derecha, Dorquei en el primer lugar, aumentó su ventaja a dos cuerpos, segundo Canto Heroico, tercero Darkan, cuarto Rincón Escondido, los 400, quinto Gentilosa, sexto Sanderball, séptimo Candy Rule, octavo Blue Festival, noveno Grand Jack, décima La Chinita, penúltimo New Black, último señolita, Dorquei mantiene en primer lugar, dos cuerpos Rincón Escondido, al segundo lugar y a corta distancia, 200 metros finales, emparezca Rincón Escondido y va pasando al primer lugar, fácil, segundo Dorquei, tercero Gentilosa, aumenta su ventaja a cuatro cuerpos, sigue fácil en el primer lugar y gana Rincón Escondido, segundo Dorquei, tercero Gentilosa, cuarto Candy Rule, después viene Darkan, Grand Jack, Sanderball, Canto Heroico, señorita, las últimas ubicaciones, La Chinita, New Black. y el primer lugar, aumenta su ventaja a dos cuerpos, segundo Canto Heroico, tercero Darkan, cuarto Rincón Escondido, de los 400, quinto Gentilosa, sexto Sanderball, séptimo Candy Rule, octavo Blue Festival, noveno Grand Jack, décima La Chinita, penúltimo New Black, último señolita, Dorquei mantiene en primer lugar, dos cuerpos Rincón Escondido, al segundo lugar y a corta distancia, 200 metros finales, emparezca Rincón Escondido y va pasando al primer lugar, fácil, segundo Dorquei, tercero Gentilosa, aumenta su ventaja a cuatro cuerpos, sigue fácil en el primer lugar y gana Rincón Escondido, segundo Dorquei, tercero Gentilosa, cuarto Candy Rule, después viene Darkan, Grand Jack, Sanderball, Canto Heroico...